Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman viene a Latina para un evento de caridad. El objetivo del célebre actor es romper el muro de silencio y soledad tras el que se esconden los niños para escapar de su malestar, especialmente tras la pandemia. Un objetivo social ambicioso y verdaderamente importante llevó a Kanyaman a elegir a Latina para un evento juvenil con la asociación Kanyaman Pentrucopii. Ser joven en 2023 y redescubrir la sociabilidad después de un largo periodo de aislamiento forzoso no es fácil. La ausencia de confrontación e integración sumada a una constante interdependencia tecnológica ha creado una dinámica absolutamente dañina de alienación y aislamiento, cuyas primeras víctimas son los jóvenes. El valor social y científico de la iniciativa permitió a la asociación desarrollar una colaboración, cualificada con un centro internacional, el Instituto de Neuropsiquiatría Infantil de Roma. Excellence fue fundada en la década de 1970 por el profesor Boyea, hospitalario y dispuesto a acoger a los jóvenes y acompañar su crecimiento y superación de dificultades. Por ello, la asociación decidió donar los beneficios de la gira de la actriz y modelo turca al Instituto de Neuropsiquiatría Infantil. Kanyaman, nacido en Estambul, actor y protagonista de exitosas series de televisión, puso en marcha esta campaña de donación, que puso en marcha hace unas semanas para las víctimas del terremoto de Turquía, para ayudar a jóvenes en situación de riesgo. Break the World Tour que es un proyecto que nació el 9 de marzo, a raíz de la visita del actor a la policlínica Humberto y de Roma. El partido de ida de Pogliano Melení se enfrenta a la latina de una sola pierna del acio el sábado 18 de marzo. Kanyaman será invitado a la discoteca 24000 Abachi en vía de Icappuccini 16. Se espera que llegue a la medianoche, Kahn será recibido por funcionarios locales y su jefe, Rino Polverino. El jugador se reunirá con jóvenes para transmitir su mensaje y recaudar dinero para sus campañas. El precio de la entrada es de 20 Lei. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman viene a latina para un evento de caridad. El objetivo del célebre actor es, romper el muro de silencio y soledad tras el que se esconden los niños para escapar de su malestar, especialmente tras la pandemia. Un objetivo social ambicioso y verdaderamente importante llevó a Kanyaman a elegir a latina para un evento juvenil con la asociación Kanyaman Pentrucopii. Ser joven en 2023 y redescubrir la sociabilidad después de un largo periodo de aislamiento forzoso, no es fácil. La ausencia de confrontación e integración sumada a una constante interdependencia tecnológica ha creado una dinámica absolutamente dañina de alienación y aislamiento, cuyas primeras víctimas son los jóvenes. El valor social y científico de la iniciativa permitió a la asociación desarrollar una colaboración, cualificada con un centro internacional, el Instituto de Neuropsiquiatría Infantil de Roma. Excellence fue fundada en la década de 1970 por el profesor Boyea, hospitalario y dispuesto a acoger a los jóvenes y acompañar su crecimiento y superación de dificultades. Por ello, la asociación decidió donar los beneficios de la gira de la actriz y modelo turca al Instituto de Neuropsiquiatría Infantil. Kanyaman, nacido en Estambul, actor y protagonista de exitosas series de televisión, puso en marcha esta campaña de donación que puso en marcha hace unas semanas para las víctimas del terremoto de Turquía, para ayudar a jóvenes en situación de riesgo. Break the Wall Turk es un proyecto que nació el 9 de marzo, a raíz de la visita del actor a la policlínica Humberto y de Roma. El partido de ida de Pogliano Meleni se enfrenta a la latina de una sola pierna del acio el sábado 18 de marzo. Kanyaman será invitado a la discoteca 24000 Abaci en vía de Icappuccini 16. Se espera que llegue a la medianoche, Khan será recibido por funcionarios locales y su jefe, Rino Polverino. El jugador se reunirá con jóvenes para transmitir su mensaje y recaudar dinero para sus campañas. El precio de la entrada es de 20 Lei. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Cuídate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.